¿Cómo se llama ese platillo? Vaquita mixta creo ¿Cómo se llama el platillo? Se llama vaquita mixta Tiene una plancha caliente con pollo en la plancha Y el guisado es de camarón Aquí en el Long River Si sigues invitando al pastor madrador ¿Tú crees que lo va a dejar de venir? Ya, pero venga más seguido ¿A ti va a dejar de venir o cada año va a venir? Quisiera venir cada año hermano, de verdad Pero yo sé que tengo unos amigos aquí Independientemente que ustedes son muy generosos Pero me atrae su armonía Su belleza de hermanos Eso me atrae Lo mismo dijo el pastor Valdo de Colombia Así dijo, que bien se llevan ustedes Miguel mañana le va a hacer una carne asada De Don Fileto Vamos a hacer hermano Yo pongo el carbón Yo huele El carbóncito Gracias hermano Somos Somos Y Y